El presidente Enrique Peña Nieto a bandera a la patrulla costera chichen Itzá. Afirmar y nuevamente ante mi absoluta convicción y ante la instrucción que he dado, que la policía militar y la policía naval que han venido prestando labores de seguridad, el gobierno seguirá trabajando hasta que Chiapas esté de pie, dice el secretario de Gobernación. Los miembros del Ejército y de la Manila Armada de México. Ellos han estado desde el primer momento y no se han separado de Chiapas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pide transparencia en la reconstrucción de los estados afectados. La SEP informó que esta semana concluirá el regreso a clases en la Ciudad de México. El gobierno de México rechazó un acuerdo de información con Odebrecht a cambio de impunidad, dice el vocero de la presidencia Eduardo Sánchez. Darle oportunidades a un inculpado de alegar en su propio beneficio las indiscreciones. La subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, afirma que México ha enfrentado con fortaleza el escenario económico mundial. Yo considero que México es un caso de resistencia, un caso de resiliencia y un caso de fortaleza económica que difícilmente puede encontrar uno hoy por hoy en el mundo. De acuerdo con la Universidad de Texas, los sectas corrompieron a los exgobernadores de Coahuila, Humberto Moreira, y de Veracruz, Fidel Herrera. La Cancillería presenta dos recursos de operación para frenar la ejecución en Texas del mexicano Rubén Rodríguez. Fallece el torero mexicano Miguel Espinosa Armillita. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento, la temperatura a 9 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Hola, ¿qué tal, Pati? Es un placer saludarte este martes 7 de noviembre del 2017. Son las 6 con 32 minutos. Por supuesto, estamos listos para llevarles toda la información. Antes, permítame saludar, como cada mañana, y con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana. Nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. En Veracruz, el presidente Enrique Peña Nieto abanderó la patrulla costera Chichen Itza y tomó protesta a su tripulación. La patrulla costera fue construida en el astillero de la Marina y va a realizar operaciones de vigilancia, disuasión, búsqueda, rescate, salvamento y combate a la delincuencia en los litorales del país. Además, el presidente encabezó la ceremonia del vertimiento del buque Comodoro Manuel Azueta. Ahí dijo que las policías, militar y naval, seguirán ejerciendo tareas de seguridad para los veracruzanos. Y nuevamente, ante mi absoluta condición y ante la instrucción que he dado, que la policía militar y la policía naval, que han venido prestando labores de seguridad y de apoyo a la población para su seguridad aquí en Veracruz, se habrá de mantener. El buque tenía 42 años de servicio y fue hundido en el mar para precisamente poder crear un arrecife artificial. Continuará sirviendo a la nación y será fiel testigo de la modernización de la flota naval de la Armada de México, que sobra decirlo, va por muy buen camino. Nos encontramos, señor presidente, en el Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano, que es una de las 182 áreas naturales protegidas que hay en nuestro país, pero es un área natural protegida que durante su administración se ha visto sumamente beneficiada. En primer lugar, usted amplió la superficie de esta área natural protegida en casi un 30%. En Chiapas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, supervisó la reconstrucción tras los sismos. Afirmó que Chiapas es la entidad, es el estado donde más apoyo se ha entregado desde el primer momento. Agregó que aún continúan miles de servidores públicos en labores de ayuda. Están entregando todo de sí para servirles a todas y a todos ustedes. Aquí, entre Oaxaca y Chiapas, más de 20 mil servidores públicos. Dentro de ellos, muchos miembros del Ejército y de la Manila Armada de México. Ellos han estado desde el primer momento y no se han separado de Chiapas. Dijo que el gobierno mexicano seguirá trabajando hasta que Chiapas esté de pie. Y no quede duda, vamos a salir adelante. La instrucción del presidente es trabajar hasta que todo, todo Chiapas esté de pie. La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a las autoridades de los estados afectados por los sismos la puesta en marcha de medidas de prevención durante los trabajos de reconstrucción. Pidió la rendición de cuentas y la evaluación de las empresas que participan en estos trabajos de reparación de daños. Consideró necesario incluso constituir un dispositivo de difusión accesible a la ciudadanía en el que puedan monitorear los avances de la reconstrucción y el uso de los recursos públicos para la reconstrucción. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez, informó que se tienen contabilizados 10 mil casos de propiedades con crédito hipotecario dañados por los sismos, de los cuales 213 son pérdida total. Agregó que los bancos no cobrarán a quien perdió todo, sin embargo, serán cuidadosos para evitar que se presten abusos. Consideró factible que el número de hipotecas afectadas aumente en las siguientes semanas. En el marco del quinto simposio internacional UNAM Banfield-Mar sobre el cuidado de mascotas y la atención especializada para los animales de compañía, se dio un reconocimiento a los binomios caninos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ayudaron precisamente también en los sismos. La veigrada de perros de búsqueda y rescate de la UNAM. Queremos darles las gracias a estos binomios humano-animal, quienes arriesgaron su propia vida para salvarla de cientos y tal vez miles de personas y animales en los recientes sismos que se registraron en nuestro país. Los animales de compañía merecen ser vistos de manera diferente, como dignos integrantes de nuestras familias, de nuestras comunidades y en general de nuestra sociedad. En este encuentro se les obsequió un plan de medicina preventiva de por vida a los perros rescatistas, que cuentan también con una certificación a nivel mundial para ejercer su labor. Empezamos a trabajar ya cuando él tenía más o menos tres años. Está todavía en etapa de formación, en un proceso de formación para búsqueda de personas vivas y cadáveres. El equipo ha tenido algunos otros llamados para participar. Participaron en la Torre de Pemex cuando fue la explosión, en el Hospital Materno Infartil también en Coajimalpa. Anteriormente también han participado en desbordamientos de ríos y ahora en este siniestro del sismo. Y la Secretaría de Educación Pública informó que esta semana concluirá el regreso a clases en la Ciudad de México. Indicó que un millón 169 mil 819 alumnos ya asisten a clase y únicamente restan por reintegrarse 158 mil 264, quienes lo harán paulatinamente ya en los próximos días. Agregó que en total el 98 por ciento de los planteles de preescolar, primaria y secundaria ya retomaron actividades. El vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, habló sobre la destitución de Santiago Nieto al frente de la FEPAD. Pidió analizar la situación con base en hechos y no en especulaciones. La Constitución establece con absoluta claridad que las averiguaciones previas, las investigaciones que hace una Procuraduría, deben mantenerse en sigilo y con la debida discreción. Mantener con la debida discreción una averiguación previa y tener contactos permanentes o constantes con medios de comunicación, esas son dos tareas que consta mucho conciliar. El procurador encargado del despacho lo dijo claramente, hay circunstancias que no se pueden admitir. Y desde luego esta fue una. Rechazó que la destitución de Nieto Castillo tuviera el propósito de proteger al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y por lo mismo dijo no hubo ninguna instrucción presidencial al respecto. Yo creo que una filtración de un fiscal que puede ser utilizada por un inculpado, eso es algo que se debe de proteger precisamente para no darle oportunidades a un inculpado de alegar en su propio beneficio las indiscreciones o las mentiras o las exageraciones o lo que sea de cualquier fiscal. Sobre el caso Odebrecht, dijo que desde el principio las autoridades han tomado las medidas correspondientes, siempre con apego a la ley. Odebrecht se acercó a estos países, incluyendo a México, y propuso dos cosas. Dijo, mira, reconozco que mi empresa ha hecho corrupción por todos lados, yo tengo un expediente con información que considero te podría ayudar para esclarecer el caso, y además te ofrezco pagar un resarcimiento. A cambio de eso nada más te pido dos cosas. La primera, impunidad para mi gente, y dos, que yo siga teniendo mis contratos en México para poder continuar mi actividad económica. Desde luego que eso fue absolutamente rechazado por México. Y bueno, pues, la Universidad de Texas difundió un estudio que vincula a los exgobernadores de Veracruz, Fidel Herrera y de Coahuila, Humberto Moreira, con el cártel de los Zetas. El documento se basó en las declaraciones de 24 testigos, en los juicios que se siguen contra exintegrantes de este cártel, en las cortes de Austin, San Antonio y del Río. A Fidel Herrera lo incriminó Efraín Torres, ales el Zeta 14, considerado el brazo derecho del líder de los Zetas, Heriberto Lascano, quien dijo haber entregado 12 millones de dólares al empresario Pancho Colorado para apoyar la campaña de Herrera a cambio de obras en Pemex. En tanto, Rodrigo Tapia, encargado de lavar los recursos que generaba el cártel, confesó haber presenciado la entrega de 2 millones de dólares a funcionarios de primer nivel en Coahuila a cambio de tener control total del Estado. La defensa de Víctor Manuel Félix, alias el Vic, presunto operador de los hijos del Chapo Guzmán, tramitó dos amparos para que este no sea trasladado a un penal fuera de la Ciudad de México, así como evitar otra orden de aprehensión que pueda surgir en los próximos días. De esta manera, Félix Beltrán, quien fue detenido la semana pasada aquí en la Ciudad de México, en Santa Fe, estará en el reclusorio Sur para continuar con su proceso por delitos contra la salud hasta el próximo 9 de noviembre, cuando un juez defina si procede o no el amparo. El director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Gerardo Laveaga, afirmó que el nuevo sistema de justicia penal garantiza el acceso rápido a la justicia. A partir de 2016, en México está vigente un proceso de corte acusatorio centrado en esclarecer los hechos y en resolver los problemas de la manera más rápida posible, tal y como ocurre en los países más desarrollados. Dijo que, a pesar de las resistencias de diferentes sectores, el nuevo sistema seguirá adelante. La resistencia proviene lo mismo de policías, que antes de llenar informes y espiar, tienen que aprender a investigar. De abogados, postulantes y fiscales, que antes de preparar pesados expedientes, tienen que aprender a argumentar. Y de jueces, que antes de anomear o tachonear el trabajo de los agentes del MP, tienen que aprender a juzgar. Esto lo aseguró durante un congreso que reúne a juristas, abogados, ministerios públicos y peritos de diversas partes del mundo, donde se debaten mejores prácticas en materia de procesos penales. Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda, aseguró que México ha enfrentado con fortaleza el escenario económico mundial. Quisiera yo platicarles por qué considero que México es un caso de resistencia, un caso de resiliencia y un caso de fortaleza económica que difícilmente puede encontrar uno hoy por hoy en el mundo. Casi todas las respuestas que les voy a dar de por qué la resiliencia de la economía mexicana tiene que ver con que nuestra prioridad ha sido mantener un entorno macroeconómico estable, un entorno macroeconómico sano, y número dos, las reformas estructurales. Al participar en el foro Tribuna Americana EFE, que se realiza en la sede de Casa Médica en Madrid, también habló de la renegociación del Telecán. Yo les puedo decir, es una negociación como cualquier otra que me ha tocado experimentar, donde claro, conforme van avanzando las negociaciones, se van apretando los temas, quedan los temas que son de mayor debate, pero está bien anclado este diálogo y México tiene como escenario central el que podamos sacar una buena negociación que dé posibilidades de modernización del tratado, en donde salgamos ganando tanto Estados Unidos como Canadá como México. Por su parte, Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, destacó el papel que ocupa México en Iberoamérica. Y hemos dicho muchas veces que sin México no habría Iberoamérica. México ha sido un pilar fundamental de este espacio, ha sido un país no solo por su riqueza cultural, por su contribución a todo el continente, un país al que quiero mucho, donde me unen lazos afectivos, además profundos, donde viví cuatro años. Por supuesto, por otra parte, más bien, el INEGI informó que en octubre de 2017 el índice de confianza del consumidor aumentó 3.6% respecto al mismo mes, pero del año pasado. Se trata de la tercera, de la tercera alza anual consecutiva y la mayor para un mes de octubre desde 2012. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que sin menospreciar aún los problemas y desafíos del tránsito democrático en los últimos 30 años, los resultados electorales se han respetado. Recapitular de cara a la elección que estamos enfrentando, la evolución histórica de dónde venimos y que nos ha hecho para bien o para mal estar donde hoy estamos, insisto, sin menospreciar las reflexiones y los cambios que hacia el futuro todavía tendrán que hacerse, es la verdad la mejor manera de aquilatar y de aquilatar lo hecho. Durante la ponencia de 100 años de reformismo electoral en México, la Catedrática Soledad Loaesa dijo que el Estado de Salud de la Democracia ha sido diagnosticada anémica, víctima de un creciente desapego de los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar un malestar que está minando las instituciones de la democracia? ¿Sirven para eso las leyes electorales? ¿Han servido para conjurar crisis como esta? ¿Hemos tenido crisis similares? Algunos piensan que sí y en consecuencia demandan una nueva ley electoral, una nueva reforma. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, se reunió con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Le pidió ampliar el plazo para completar las 866 mil firmas que necesita para poder aspirar a una candidatura independiente de la presidencia de la República. Esto dijo debido a que la aplicación no ha funcionado como debería. Amplié en el término una semana más, porque hemos tenido muchos problemas de logística con el uso de la aplicación. Y él nos ha respondido que van a considerarlo, se los vamos a dejar por escrito y evidentemente esperaremos a la brevedad la respuesta. Aseguró que el problema es realmente de conectividad, por lo que pidió también que dichas firmas puedan recabarse por escrito y no solo con la herramienta tecnológica. La opción para ganar la presidencia en 2018 es apostar por los jóvenes. Esto dijeron integrantes del Frente Ciudadano por México durante el foro Jóvenes Opinan y Deciden. Los dirigentes del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza plantearon para los jóvenes mayores oportunidades de empleo, posibilidad de estudio, erradicar niveles de violencia y también tener proyectos de desarrollo. Ningún partido por sí solo no solo va a poder ganar la presidencia de la República, sino que ningún partido por sí solo va a poder resolver los problemas de este país. Quien diga que solo va a poder resolver estos problemas no le está haciendo serio a México. No solamente vamos a tomar en cuenta a los jóvenes, queremos formar este proyecto con los jóvenes y a partir de los jóvenes. Escuchar a la sociedad civil, a los ciudadanos, a las organizaciones, a los jóvenes para construir el proyecto que no solamente establezca en blanco y negro por escrito qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer. La Cancillería Mexicana pidió al gobierno de Texas que detenga la ejecución de Rubén Rodríguez Cárdenas, mexicano sentenciado a pena de muerte por el homicidio, secuestro y violación de una joven en 1998. Y es que dijo Rubén Rodríguez no tuvo acceso a un abogado al inicio de su proceso. Se le debería haber asignado a un abogado que estuviera presente en el juicio, ni tampoco se le dio la oportunidad de saber que tenía el derecho de llamar a su consulado. Si el consulado hubiera intervenido, seguramente le hubiéramos orientado para que tuviera un abogado y no habría una confesión autoincriminatoria. Por su parte, la Corte Internacional de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitaron al gobierno de Texas reponer el proceso legal, así como el juicio. Sin embargo, ningún mandato ha sido acatado hasta este momento. Las autoridades mexicanas confían en que la revisión de estas apelaciones retrasen la ejecución. Si los tribunales federales no han negado ninguno de estos alivios antes de las seis de la tarde del miércoles ocho, la ejecución se puede retrasar hasta que se hayan concluido las revisiones de estas apelaciones. Entonces, ese es el escenario que tenemos hoy por hoy y por supuesto que tenemos la esperanza de que sea factible, posible, de que la ejecución pueda ser pospuesta o retrasada. El caso de Rubén no es el único. Hay 54 mexicanos más condenados a pena de muerte en los Estados Unidos. Rubén Rodríguez Cárdenas no es el único con nacional que se encuentra en espera de su ejecución. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, existen 54 mexicanos sentenciados a muerte. Actualmente tenemos 75 mexicanos en Estados Unidos que enfrentan este tipo de situación y que podría derivarse en la imposición de una sentencia capital. 54 de estos 75 ya se encuentran con una sentencia a la pena de muerte. De acuerdo al último informe de esta dependencia, desde el año 2000 a la fecha, el gobierno mexicano ha atendido más de 1.150 casos de esta naturaleza a través del programa de atención a mexicanos que enfrentan la pena de muerte. 1.150 casos de esta naturaleza, de los cuales 1.014 de ellos, en 1.014 casos, 1.014 personas han sido evitadas que se les imponga la pena de muerte gracias a este programa. La autoridad mexicana ha sido enfática en que no pretende condonar delitos, sino defender el derecho fundamental a la vida. Estamos dando puntual seguimiento a cada uno de estos casos que se presentan. El gobierno de México, como lo señalé, no pretende condonar delitos, no se está juzgando el delito, se está juzgando el principio. El principal motivo por que los mexicanos con sentencia han recibido la pena capital se debe a violaciones al artículo 36 de la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares, que ordena a los países informar a los consulados sobre la emisión de una sentencia de muerte. El estado de Texas, en Estados Unidos, es la entidad con más violaciones a dicha convención. Ha ejecutado a nueve mexicanos y en ningún caso notificó al consulado de nuestro país, por lo que los connacionales no tuvieron acceso a un abogado durante sus procesos. Para México al Día, Antonio López. En información internacional, las autoridades de los Estados Unidos informaron que Diving Kelly, el responsable de la matanza ocurrida en una iglesia de Southland, Spring, Texas, tenía problemas con sus suegros y los había amenazado. Señalaron que los padres de la esposa de Kelly eran asidos a la iglesia atacada pero no asistieron el domingo de la masacre. Agregaron que la matanza no tuvo una motivación racial y tampoco estuvo relacionado a creencias religiosas, sino por problemas con sus familiares políticos. Por otra parte, el Cuerpo Aéreo del Ejército admitió no haber agregado los antecedentes violentos de Diving Kelly en el registro oficial de la fuerza pública lo que hubiera bloqueado su acceso legal a las armas. Desde Japón, el presidente Donald Trump volvió a hablar sobre el ataque a la iglesia en Texas pero rechazó la necesidad de abrir el debate sobre el control de uso de armas en los Estados Unidos y dijo que con más restricciones las víctimas habrían sido más. Bueno, así opina el señor Trump. Esto refiriéndose al hombre que disparó en contra del atacante cuando intentaba escapar. Si ese hombre no hubiera tenido un arma y le hubiera disparado al atacante, las víctimas podrían haber sido cientos. Desde Nueva York, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, rindió un homenaje a los cinco ciudadanos argentinos muertos en el atentado ocurrido en este estado la semana pasada. En una ceremonia realizada en conjunto con la alcalde de Nueva York, Bill de Blasio Macri, dijo que lamentaba la tragedia y llamó cobarde al alcalde, perdóneme usted, al atacante que realizó el atentado en nombre del Estado Islámico. El gobierno del presidente Donald Trump anunció que eliminará en enero de 2019 un estatus migratorio temporal que ampara a 5 mil nicaragüenses residentes en Estados Unidos desde hace casi dos décadas. A este respecto, la secretaria interina de Seguridad Nacional Elaine Duke dijo que el beneficio temporal conocido por sus siglas en inglés como TPS ya no es necesario en Nicaragua, por lo que el estatus va a expirar en 14 meses. Duke informó que el gobierno de Estados Unidos va a postergar hasta el 5 de julio una decisión definitiva sobre el mismo beneficio para 86 mil personas provenientes de Honduras. Un juez federal de los Estados Unidos rechazó otorgar mayor libertad de movilidad a Paul Manafort, ex asesor del presidente Donald Trump, y mantuvo la orden de arresto domiciliario en su contra. Esta decisión fue tomada como medida de precaución ante el riesgo de fuga que las autoridades consideran existente en el caso de esta persona. La juez mantuvo también la orden para que los movimientos de Manafort y de su socio Rick Gates dentro de su respectiva residencia sean seguidos mediante un posicionador con GPS. El presidente Trump también habló sobre la situación en la península coreana, reiteró que se terminó la paciencia de su gobierno con el régimen de Pyongyang. El régimen continúa el desarrollo de su terrible programa de armas, incluyendo sus ilegales pruebas nucleares y sus indignantes lanzamientos de misiles balísticos directamente contra el territorio japonés. Son una amenaza para el mundo civilizado y a la paz, y estabilidad internacional. La era de la paciencia estratégica ha terminado. La fiscal de Bruselas informó que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y los exconcelers, deberán declarar ante la justicia belga el próximo 17 de noviembre a las 2 de la tarde, hora local. Posteriormente, el juez encargado del caso deberá decidir en un plazo de 15 días si los políticos reclamados por la audiencia nacional deberán volver a España. Y sobre la situación en Cataluña, los partidos independentistas decidieron ir por separado de cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre. Días antes, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, había propuesto que todos los partidos independentistas fueran representados por un solo candidato. Sin embargo, y pocas horas antes de que venza el plazo, para dar a conocer las coaliciones que se van a formar en las elecciones, la lideresa del partido Esquerra Republicana, Marta Rovira, informó que su partido no se va a unir, pues afirmó que están dispuestos a un frente común, pero no con una alianza. Y la primera ministra británica, Teresa May, acordó implementar un nuevo mecanismo que permita denunciar acosos por parte de políticos. Esto luego de las denuncias interpuestas en los últimos días contra políticos y diputados del Reino Unido. En una reunión celebrada en el Parlamento con los dirigentes de otros partidos, May pidió a los presentes hacer más para frenar los abusos de poder. Luego de varias horas de discusión, el Parlamento Británico acordó crear un sistema de recursos humanos de apoyo para gestionar las quejas personalmente. Teresa May informó que este nuevo sistema se introducirá a partir de finales de este mes. En Arabia Saudita fueron detenidos 11 príncipes, así como decenas de antiguos ministros acusados de corrupción. De acuerdo con los medios locales, entre los aprendidos está Al-Walid Bin Talal, uno de los hombres más ricos del mundo, por cierto, y con acciones en empresas como 20th Century Fox, Twitter y Citigroup. Esta medida es, de acuerdo con analistas, una forma de consolidar el poder del príncipe Mohammed Bin Salman, quien apenas hace unos meses tomó las riendas del país de Arabia Saudita. Vamos a nuestro primer resumen. Y ante la instrucción que he dado, que la policía militar y la policía naval que han venido prestando labores de seguridad y de apoyo a la población para su seguridad aquí en Veracruz, se habrá de mantener. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que las policías militar y naval seguirán ejerciendo tareas de seguridad para los veracruzanos. La Secretaría de Educación Pública informó que esta semana concluirá el regreso a clases en la Ciudad de México. El Ineg informó que en octubre de 2017 el índice de confianza del consumidor aumentó 3.6% respecto al mismo mes del año pasado. La subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, afirmó que México ha enfrentado con fortaleza el escenario económico mundial. El INE asegura que en los últimos 30 años se han respetado los resultados electorales. En noticias internacionales, en Cataluña, los partidos independentistas decidieron ir por separado de cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre. Más adelante, en los deportes, la selección mexicana ya se encuentra en Europa para enfrentar a Bélgica. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al día. Esta mañana vamos a ver el día en el Estudio de México al día. Nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio Armando Hernández, el expresidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Pero vamos a hablar de un asunto interesante porque está por decidirse el nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México y ha habido una polémica al respecto porque hay quienes dicen o hay grupos que dicen bueno, determinadas personas no tienen formación, no saben nada de los derechos humanos, en fin. Por eso nos gustaría que nos explicaras cuál es tu postura a este respecto porque tú eres una de las personas que aspira precisamente a esta comisión. Así es, Pati. Muchas gracias. Buenos días, Omar. El tema de la elección del nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México generó mucha polémica más que en otras ocasiones y ha habido una mayor intervención de organizaciones sociales que están interesadas en este tema, lo cual me parece que es excelente porque el trabajo de la comisión se apoya mucho en el trabajo de organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, en temas de derechos humanos lo que se esperaría es que las organizaciones sean propositivas y en esta ocasión lo que vimos desgraciadamente pues es un grupo de organizaciones descalificando a algunos de los aspirantes, lo cual no me parece que sea un mecanismo adecuado. Lo que me parece importante es reflexionar sobre los perfiles. En mi caso personal se dijo y fue replicado en medios que carezco de experiencia en temas de derechos humanos cuando en realidad creo que soy de los pocos aspirantes que cuenta con una especialidad en derechos humanos otorgada por la UNAM, así como 20 años de trayectoria en las organizaciones sociales en temas, por supuesto, de derechos humanos. El hecho de que esté actualmente en una función electoral es porque mi formación original es como especialista en derecho constitucional que es compatible con temas electorales y de derechos humanos, pero no se tomaron la molestia de investigar un poquito más a fondo sobre esta trayectoria y sobre la obra que tengo publicada en temas de derechos humanos y toda esta trayectoria en difusión y defensa sobre temas de derechos humanos. Hablas de organismos sociales, ¿cómo debes hacer esa interacción desde tu perspectiva? ¿Cómo sería un proceso adecuado, firme? Y por supuesto, además de ser un experto en que el candidato sea un experto en derechos humanos, ¿qué otro perfil debe tener? ¿Qué otras habilidades debe tener para este puesto? Pues el tema de las organizaciones es muy importante porque el trabajo de la comisión y su capacidad instalada no alcanza para abarcar todos los ámbitos en los que tiene que entrar la labor de difusión y defensa de los derechos humanos. Desgraciadamente, lo que ha sucedido es que cada comisión tiene a sus organizaciones, a las que apoya, a las que se les brinda ciertas facilidades para realizar gestiones y labores. De tal manera que las organizaciones actualmente apoyan a un aspirante a la comisión con la esperanza de que cuando llegue este también sea recíproco en esos apoyos. Creo que debemos romper ese ciclo. Es muy importante que quien llegue, quien sea designado hoy por la Asamblea Legislativa, tenga la visión de incorporar a todas las organizaciones y no solamente a aquellas que lo han apoyado. Por supuesto. Y sobre todo hablando de un tema tan sensible como son los derechos humanos. Así es, la visión que se tiene para el trabajo de derechos humanos no puede ser excluyente y eso es algo que a mí me preocupa. Cuando leía notas que decían algunas organizaciones vetan o ponen objeciones sobre el perfil de ciertos aspirantes, en mi caso se dijo no tiene experiencia en derechos humanos, cosa que no es cierta y el hecho de ser servidor público en la actualidad de un tribunal como es el tribunal electoral no le permite llegar o aspirar a ese espacio. Yo creo que no es así. Yo no hubiera aceptado la invitación que me hicieron 92 organizaciones sociales para participar en el proceso si no supiera que no hay un impedimento de esa naturaleza para participar. Entonces, por eso creo que es muy importante que quien sea designado hoy por la asamblea tenga la visión de incorporar el trabajo de todas las organizaciones y que no se haga de manera sectaria, de manera excluyente porque precisamente así es el trabajo en derechos humanos. Claro, ¿tú cómo evalúas la construcción, la fortaleza de esta institución que es la de los derechos humanos en la Ciudad de México de un tiempo para acá? ¿Cómo se llega a esta elección en materia de derechos humanos en la Ciudad de México? Yo creo que toda labor de un servidor público tiene que ser evaluada a través de parámetros objetivos. La actual administración de la comisión debe ser evaluada a través de esos parámetros. la presidenta fue incluso otra vez aspirante a un nuevo proceso, un nuevo periodo y esta evaluación por lo menos yo no vi en el tema de los medios y en el tema de las organizaciones cuáles fueron los parámetros para evaluar. Había quejas a su desempeño, había objeciones pero nunca se dijo específicamente y de manera objetiva y creo que no se debe evaluar el trabajo de una comisión a través del número de recomendaciones que emite sino a través de la solución específica de asuntos y de problemas que le son planteados. Armando, tú como experto también en cuestiones de derechos humanos, ¿cómo está la Ciudad de México en ese tema que es tan delicado que tanto se ha trabajado y que sin embargo siguen habiendo ahí problemas para el respeto de los derechos humanos? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que cuando hablamos de derechos humanos muchas personas se enfocan únicamente a derechos individuales, a libertades, a cuestiones de seguridad jurídica pero los derechos humanos son mucho más amplios y vistos desde la perspectiva constitucional tenemos que incorporar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Además, la ciudad tiene vocación para derechos de esta naturaleza y hay que hacer mucha difusión, hay que hacerle saber a las personas que estos son derechos humanos, alimentación, educación, cultura, deporte, el derecho al agua, al medio ambiente, una gama impresionante de derechos que tiene la Constitución y nuestra Constitución de la Ciudad de México también. creo que hay que hacerle saber a las personas que estos son derechos humanos y saber que la Comisión es un organismo que puede defender estos derechos. Si no se presentan muchas recomendaciones en estos temas es porque no hay muchas quejas y si no hay muchas quejas es porque la gente no sabe que estos son derechos humanos. Y a quienes dicen, perdón, a quienes dicen muchas leyes, muchas cosas, pero lo prioritario o lo esencial pues no se sabe, ¿no? Muchas veces aquí en una ciudad con tantos millones de habitantes. Por eso el trabajo de difusión es muy importante. El trabajo de difusión que hace la Comisión tanto la nacional como la de la Ciudad de México es muy importante pero no les alcanza. Entonces se tienen que apoyar en organizaciones sociales como aquellas en las que yo he tenido el honor de participar para hacer difusión y entonces tratar de difundir los derechos humanos en general, no solo los individuales sino también estos colectivos de los que hablo de tal manera que la gente los conozca y exija su cumplimiento que es algo muy importante porque es la única manera de hacerlos eficaces. Ahora, creo que el compromiso de los derechos humanos es de todos, ¿no? Tanto los que el que quede designado como presidente de esta comisión como de los ciudadanos como de todo el mundo, ¿no? Es parte creo que natural de una buena sociedad y te hago a partir de este contexto te hago estas dos preguntas. ¿Cuáles son tus tres principales objetivos a realizar en caso de que te designen presidente de la comisión y cómo seguirías contribuyendo en caso de ahora que no? Sí, yo creo estoy convencido de que el tema de derechos humanos no es el tema de una persona que sea titular del organismo, es un tema transversal para toda la ciudadanía, para toda la sociedad. Creo que lo que hemos venido haciendo y lo que hemos venido contribuyendo a lo largo de 20 años en el trabajo en la trinchera de las organizaciones sociales es un trabajo permanente, es decir, no depende de una designación o no. Incluso en el cargo que tengo actualmente estamos haciendo un trabajo que es defensa de derechos políticos electorales que son también derechos humanos. Me parece a mí fundamental la difusión. Lo decía, hemos venido trabajando tanto en difusión como en defensa pero sobre todo en la difusión de derechos humanos de todo el país, en la Ciudad de México particularmente y esa difusión tiene que ver como decía yo con derechos colectivos principalmente, es decir, importante, es necesario hacerlos conocer a la población y sobre todo el trabajo de difusión que hemos venido realizando bajo un programa que se llama De la mano con tus derechos humanos que es precisamente explicar de manera sencilla, de manera entendible, sin tanta complicación qué son estos derechos. Creo también que es importante llevar a la comisión a la calle, es decir, quien quede designado su servidor o quien se ha designado por la asamblea tiene que sacar el trabajo de la comisión a las calles, no quedarse solamente en trabajo de oficina y por último también me parece que es fundamental que todo este trabajo y todo esto se haga de manera aplicando principios de gobierno abierto, es decir, que la propia comisión se involucre en una serie de prácticas, no sólo de transparencia y de participación sino finalmente todo lo que involucra el gobierno abierto. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte, ¿a qué hora se prevé la votación? Pues la asamblea sesionará en un par de horas o algunas cosas así y ya estará. Más o menos por medio día ya sabremos, bueno, pues muchísima suerte, gracias por estar con nosotros Armando Hernández Cruz, actualmente presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y aspirante a la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México. Gracias Armando. Y en otros asuntos, mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue con su proyecto de levantar un muro en la frontera México y Canadá, confirman que es posible promover una migración ordenada, legal y segura. Nuestro compañero corresponsal en Canadá, Gabriel Ramírez, nos presenta el primero de una serie de reportajes muy interesantes sobre el programa de trabajadores agrícolas temporales entre ambas naciones. Este año 25.263 mexicanos han contribuido para garantizar la producción del campo en casi 2.000 granjas de nueve provincias de Canadá. Estas cifras representan un récord en el programa de trabajadores agrícolas temporales. desde hace 43 años, los trabajadores mexicanos vienen a Canadá, donde permanecen hasta por ocho meses entre el primero de enero y el 15 de diciembre. En la provincia de Ontario, los trabajadores reciben un pago de 11 dólares con 60 centavos por hora. En 2018 será de 14 y en 2019 de 15 dólares. Cada hora de trabajo equivale a 174 pesos. Las remesas ascienden a 2.000 millones de pesos al año. De acá construí mi hogar, que es mi casa. Me compré un pequeño ranchito, no grande, no pequeño, pero para sobrevivir ya yo creo que el resto del tiempo en México yo creo que ya nos alcanza un poquito, ¿no? Para generar un trabajo de unas dos personas allá, nos alcanza ya un poquito y para que nuestras familias estén un poquito mejor que antes. El programa establecido en 1974 es un acuerdo entre los gobiernos de Canadá y México, las granjas y los trabajadores agrícolas. El gobierno mexicano apoya a los trabajadores con trámites y realiza visitas a las granjas para constatar sus condiciones laborales. Cuando hay casos graves, como repito, a las granjas las excluimos y es un castigo porque pierden una mano de obra bastante competente. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue con su proyecto de levantar un muro en la frontera, México y Canadá confirman que es posible promover una migración ordenada, legal y segura. Ante el éxito del programa de trabajadores agrícolas temporales, México y Canadá analizan la posibilidad de crear un esquema similar para trabajadores de la construcción. Desde la provincia de Ontario, Canadá para México al día, Gabriel Ramírez. Martes de Parametría está con nosotros Francisco Abundis, Paco Abundis, con quien vamos a hablar de este tema que todo el mundo tenemos aquí en la cabeza, las preferencias electorales rumbo al 2018. Paco, ¿cómo están en este momento esas preferencias electorales? Pues, por lo pronto se están moviendo, parece que están muy dinámicas. ¿Cuándo se terminó de hacer esta impuesta? Este es del último fin de semana de octubre, es decir, nosotros tenemos una medición previa que no publicamos porque exactamente el fin de semana que la terminamos se dio la renuncia o la posibilidad de la candidatura independiente de Margarita Zavala. entonces, en algún sentido ya estábamos atrasados para ese momento. Esta ya la hicimos habiendo pasado el mes de octubre después de su renuncia la posibilidad de que ella ocupe ese espacio electoral, por decirlo así, que estimamos que puede estar entre 10 y 15 puntos, dependerá de cuántos independientes, depende de, digamos, como bien saben, estamos en el proceso de conseguir 866 mil firmas. Que aún están muy lejos, ¿no? Que ese trámite creo que es difícil pero asequible, más bien creo que el que está un poquito más complicado es lograr un 1% del padrón en 17 estados. Ese creo que está un poco más complicado. Ahora, ese es para un candidato a la presidencia, el Senado es distinto, depende del Estado, el diputado es distinto, depende del distrito, no tiene el mismo grado de dificultad, pero hoy por hoy pues los dos más adelantados son Margarita Zavala y el gobernador con licencia de Nuevo León, mejor conocido como el Jaime Rodríguez El Bronco y en tercer lugar vendría la candidata indígena Marichuy. Lo primero que les voy, y bueno, luego Armando Ríos Piter y Pedro Ferriz de Con, ¿no? En ese orden. Lo que les voy a mostrar primero es un escenario en el que las preferencias las tenemos por partido, luego otro gráfico con un posible candidato independiente, luego cómo va esa tendencia por partido, qué pasaría en el caso de que se consoliden las alianzas y finalmente un careo con candidatos ya en concreto. Y algo muy interesante porque estamos viendo estas posibilidades, estas opciones, pero aún no se han concretado, es decir, como dices, todavía se puede mover muchísimo. Exactamente. Entonces, lo que tienen a la izquierda es un gráfico de barras, le denominamos preferencia bruta cuando incluimos las categorías de ninguno no sabe y no contesta, que en este caso estarán sumando 29 puntos y a la derecha cuando esto se descuenta y se reparte de manera proporcional esos 29 puntos. No es la mejor forma de hacerlo ya al final de la elección, hemos visto que la no respuesta tiene sesgos y entonces la distribuimos de otra manera. Pero por lo pronto tendríamos que Acción Nacional estaría con 16 puntos, el PRI con 18 y Morena con 22. Hay un cambio de orden de preferencia que se los voy a mostrar más adelante cuando veamos el histórico. Si estos números los llevamos a preferencia efectiva, sería 22 para Acción Nacional, 26 para el PRI y 31 para Morena. Movimiento Ciudadano con 7 puntos y PRD con 6. Aquí también hay un dato interesante que es el PRD por debajo de Movimiento Ciudadano, en términos estadísticos sería margen de error, pero yo no recuerdo que hayamos medido por lo menos en la serie de parametría esto alguna vez. Lo interesante o lo fuerte aquí es el crecimiento de Morena, claro, hay que tomar en cuenta que tiene un líder visible y que falta también la definición del candidato del PRI. Así es. Luego, en un siguiente... Pero sobre todo del PRI también, ¿no? En un siguiente escenario parecería que es el mismo dato con simplemente con una categoría más que es candidato independiente. Y este es muy interesante, si vamos al siguiente gráfico, verán que ese 22 de Morena se convierte en 20 y aparece esa pues ese cilindro moradito es digamos la 2, 4, 6, 8, 9, es la décima categoría, ¿no? La 6, ¿no? 6, 6, exactamente. Y entonces intuitivamente lo que diríamos aquí es que ese candidato independiente le estaría quitando a Morena. Exacto. ¿No? Y entonces venimos con 14, 18, 20... Es un empate técnico prácticamente entre el primer y segundo lugar. Pero vean lo interesante del asunto que ya cuando lo convertimos a preferencia efectiva que otra vez no es la mejor forma de presentarlo pero el PRD se queda con 7, Movimiento Ciudadano con 4, ese candidato independiente se va a 11, 11 puntos. Crece, sí, claro. Así es. Y pues tiene 19 Acción Nacional, 25 PRI, 27 Morena y luego vienen otros partidos como el PRD 7 y Movimiento Ciudadano se va a 4. Es muy interesante el cambio que introduce ese candidato independiente porque aquí diríamos que le estaría quitando a Movimiento Ciudadano le estaría quitando a Morena y es un perfil no definido del todo. Es decir, esto también lo vamos a ir monitoreando pero lo que pase con esta elección depende en buena medida con ese 11% a quien le quita votos y un escenario de una posible declinación. O sea, si está siendo un factor el candidato independiente. Va a ser, yo creo, el factor. Pero para pulverizar, diría yo, a la oposición, Paco, y también llama la atención, ese no contestó, ese 23% de Ciudadanos, ¿qué representa de acuerdo con las mediciones que has hecho? Bueno, nada más una pequeña observación en lo primero que dijiste, Pati, es si pulveriza pero también al PRI le quita. En este gráfico le estaría quitando un punto, le estaría quitando, pero sin duda a quien le quita más es a Morena. Claro, claro. Es decir, definir ese perfil de a quién le va a quitar el independiente de los grandes partidos es la pregunta del 18. Claro, claro. Y tu otro comentario era... Que me llamaba la atención ese 23% que no contesta, ese 23% de mexicanos que dicen, pues no, no te contesto, ¿por qué no te contesto? Porque no tengo claro, porque no quiero... Mira, ahí también tenemos una composición mixta, buena parte de ellos son abstencionistas, en realidad si vamos a una elección de ejecutivo, en México el histórico va alrededor de 60% de... ¿Abstencionismo? No, 60% de votación, 40% de abstencionismo. Entonces, una... Ese... Regularmente el no contesta está alrededor de 30% como... Es normal, pues. Exacto. Pero ciertamente hemos ya visto por las... Incluso por las encuestas de salida que si ya en esa no contesta tenemos voto oculto, tenemos gente que no nos quiere dar su preferencia, como nos pasó en el Estado de México o en Coahuila, en las últimas elecciones para gobernador donde teníamos niveles de 30% en encuestas de salida de gente que no respondía, es decir, uno de cada tres que acababa de salir de la casilla no nos respondía, lo cual ya se convierte en un voto oculto. O porque no están todavía las cartas abiertas por parte de todos los partidos o coalesciones. Así es, pero esto es digamos preelectoral y sería... Claro, claro, y es válido, por supuesto. Ahora bien, el siguiente gráfico es interesante y es aquí donde viene el gran cambio de la elección, está un poquito saturado, pero se los leo básicamente de los... Digamos, aquí estaría bien poner atención en lo que va de este año, todo lo que tiene 17, que es básicamente de la mitad de la gráfica para adelante. vimos que después de la elección de junio del 16, Acción Nacional se fue arriba, por arriba del PRI y eso, digamos, eso duró un semestre hasta enero de este año donde Morena se va arriba y prácticamente durante todo este año habíamos tenido a Morena arriba y al PAN en segundo lugar. El gran cambio que estamos registrando nosotros y creo que pues hay por lo menos otro par de colegas que registran este cambio es una caída de Acción Nacional y una clara subida, un incremento en la preferencia por el PRI. Esto no lo habíamos visto en cerca de pues año y medio, prácticamente desde que acabaron las elecciones locales del 16, donde si bien recuerdan siete de dos elecciones, siete estados fueron para la oposición y cinco para el PRI. De enero a agosto, Paco, del 2017 prácticamente en los porcentajes del PRI se mantiene entre 21, 20, 21, 22 y de repente en septiembre, octubre sube hasta el 26. Ya llevamos dos meses consecutivos por arriba de 25 puntos. Yo creo, si tú estás de acuerdo, que influyó mucho desde mi punto de vista la reacción que se tuvo durante la etapa de emergencia de los sismos, Paco. Sí, esta es una hipótesis que tenemos, ciertamente, la reacción del gobierno federal, del presidente, la presencia, digamos, creemos que importó, pero eso no explicaría necesariamente la caída de Acción Nacional. Claro, son cosas totalmente distintas. Probablemente la división interna. Y probablemente lo que se percibe como una división interna de Acción Nacional es lo que está generando esa caída de tal manera que, pues, algo que no había pasado desde las elecciones locales de hace un año y medio del verano del 16, no habíamos visto, no habíamos registrado este cambio y por lo pronto como partido Morena seguiría en el liderazgo. Ahora, pues, hay alianzas, se considera, se está considerando la posibilidad de un frente, el frente amplio y es el siguiente gráfico que también es interesante. Desde que empezamos a medir este frente se nos fue por arriba de Morena, como dice, es esa línea azul, en junio de este año, 43, 33, son, digamos, porcentajes con mucha varianza, pero con alguna regularidad. Luego, en julio del 17 se nos cierra, 36, 33, 31, en agosto, que es el mejor momento del frente, se vuelve a abrir, 46, 33, 21, septiembre se vuelve a cerrar, ¿no? 36, 35, 29, pero si ven, la línea azul siempre había estado por arriba de Morena y pues ciertamente da la impresión de que la explicación que tenemos para esa caída del frente tiene que ver con la renuncia de Margarita Zavala. Pero, digamos, como frente estaría todavía por arriba del PRI, que este es parte del dato interesante. Digamos, en el supuesto de que hubiera una alianza PAN, bueno, que ya existe, perdón, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano contra PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, esta primera estaría todavía por arriba del PRI y Morena por arriba ahora del frente. Es decir, aquí también hay otro movimiento que no habíamos registrado por lo menos desde junio y que me parece que ya es muy revelador de lo que pasó con el frente y de lo que está pasando con el PRI. Sí, como dices, movimientos sustanciales de julio a octubre se han movido sustancialmente, en julio del 17 habíamos casi un empate técnico, bueno, muy cercano, al menos por arriba de los 30 puntos y en octubre ya hubo modificaciones, aunque es evidente la tendencia a la baja del frente, ¿no?, de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Así es, entonces, pues, primer cambio sustancial de este par de meses es el PRI pasa a segundo lugar por partidos, que es un primer movimiento, pero por alianzas Morena recupera el liderazgo. son creo que datos de mucha volatilidad electoral y finalmente, si ya nos remitimos a un posible escenario, no es el único careo que tenemos, careo le llamamos a el momento en que metemos nombres ya con estas fuerzas políticas, este es un primer careo donde un posible candidato del frente, Ricardo Anaya, lo encabezara, José Antonio Mides tuviera por lo del PRI y Andrés Manuel López Obrador con Morena, que como bien decías, Pati, es el único candidato ya de facto, ¿no? Este es un escenario, ah, bueno, y Margarita Zavala como independiente, ¿no? Claro. Nuevamente, aquí se magnifican las diferencias, yo creo que hay que poner atención más bien en el orden, más que en la diferencia, en los porcentajes, y bueno, habría un virtual empate entre, ¿no? Una posible candidatura de Ricardo Anaya y de José Antonio Mides por, perdón, por las alianzas, y pues sigue en el liderazgo y creo que esto no hay diferencia en ninguna serie. Pues muy interesante. Interesante. ¿Cuándo podemos conocer la siguiente? A finales de noviembre. De noviembre, perfecto, pues ahí está, porque seguramente seguirán moviendo, habrá a lo mejor más viabilidad, más claridad al respecto, sobre todo de los candidatos, vamos a ver qué es lo que sucede en este mes intenso. Muchísimas gracias, Paco, por esta interesante encuesta. Vamos a nuestro resumen. Pide Jaime Rodríguez el bronco ampliar el plazo para completar las 866 mil firmas que se necesitan para las candidaturas independientes a la presidencia. Vinculan a los exgobernadores de Veracruz, Fidel Herrera, y de Coahuila, Humberto Moreira, con el cártel de los Zetas. México solicita a Estados Unidos detener la ejecución de un mexicano sentenciado a pena de muerte. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pide transparencia en la reconstrucción de los estados afectados. En el mundo, desde Japón, el presidente Donald Trump reiteró que se terminó la paciencia con el gobierno de Corea del Norte. Más adelante, en los deportes, los leones de Detroit derrotaron a los empacadores de Green Bay 3017 en el cierre de la semana 9 de la NFL. Daniela, el gusto de saludarte es todo mío, y por supuesto, todos quienes nos sintonizan a través de la señal de ingenio de aprendizaje. También de TV por el canal 22, también estamos en vivo por Facebook Live y nuestras publicaciones en Twitter las pueden seguir por arroba mix al día. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y para esto nos comunicamos hasta Austin, Texas con el doctor Jorge Zavala. Él es investigador postdoctoral ahí en la Universidad de Texas en Austin y vamos a hablar de un descubrimiento que, bueno, él tuvo oportunidad de liderar que se hizo por científicos mexicanos y de muchas partes del mundo y con tecnología que está aquí en nuestro país. Se trata de una galaxia, una de las más lejanas en su tipo del universo. Doctor, muy buenos días. Gracias por tomarnos esta comunicación. Hola, buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos un poco de este descubrimiento de esta galaxia. Bueno, pues esta galaxia es, como dijiste, es una de las galaxias más lejanas en su tipo. En realidad existen solo otras dos que se conocen hasta hoy en día que están a estas distancias y cuando me refiero a estas distancias está a una distancia que sale de nuestra intuición. Podría decirte yo un número en kilómetros o en algo, pero no tendría ningún sentido porque es una cifra grandísima. Lo que nos da más o menos una idea de su distancia es el tiempo que ha tardado la luz en llegar hasta nosotros. Y esta galaxia está tan lejos de tal forma que la luz ha estado viajando por casi toda la edad del universo. Por 90% de la edad del universo la luz ha estado viajando hasta poder llegar a nosotros. Esto quiere decir que la luz que estamos viendo hoy en día que estamos detectando con estos telescopios es luz que se emitió cuando el universo tenía menos del 10% de su edad actual. Y es decir que estamos logrando tomar una fotografía por decirlo de alguna forma del universo joven cuando el universo apenas estaba formando sus primeras galaxias. Doctor, esto es importantísimo además que se haya hecho ya esta ubicación más específica con el gran telescopio milimétrico que está aquí en México y que nos permite saber un poco más del origen de nuestro universo como por ejemplo que el agua es un componente que está constantemente en las galaxias. Claro, la galaxia se había descubierto con otro telescopio un telescopio que está un telescopio espacial quiere decir un telescopio que está orbitando alrededor de la Tierra pero con ese telescopio solo pudieron identificarla pero no pudieron medir su distancia. Se sabía que era una galaxia lejana y con propiedades únicas entonces por eso nosotros usamos el gran telescopio milimétrico que es un telescopio ubicado en Sierra Negra en Puebla y con ese telescopio pudimos detectar diferentes moléculas entre ellas la molécula de una molécula de agua del vapor de agua y moléculas del monóxido de carbono. Con estas moléculas nosotros podemos inferir o calcular su distancia con una precisión muy alta y entonces a través de las observaciones que obtuvimos con el gran telescopio milimétrico pudimos definir que esta galaxia se encuentra en realidad a 25 mil millones de años luz y por lo tanto es una de las galaxias más lejanas en su tipo. Pues doctor Jorge Zavala que esto sea solo el inicio de una gran investigación que además es liderada por mexicanos con tecnología que está aquí en nuestro país y que pues impulsa a que todos los que tenemos una pasión por la ciencia y por el espacio sigamos en este camino le agradecemos muchísimo esta comunicación para México al día. No, al contrario muchas gracias a ustedes. Gracias. Pues despedimos al doctor Jorge Zavala para dar paso a nuestra sección México X esta plataforma de cursos en línea masivos completamente gratuitos que es operada por esta casa la Dirección General de Televisión Educativa por la Secretaría de Educación Pública por supuesto y para hablar de México X nos acompaña aquí en el estudio el doctor Pedro Jesús García Escamilla con quien hablaremos del MOOC Abandono Escolar en la Educación Media Superior Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti y gracias también por el espacio a nombre del CONALE por esta oportunidad que tenemos de platicar un poco más del curso Abandono Escolar en la Educación Media Superior que como bien dices es un curso MOOC que está en la plataforma México X que es una plataforma robusta importante ya con una trayectoria al menos académica verdaderamente interesante y sobre todo para este tema de abandono escolar en la Educación Media Superior que es nuestra prioridad número uno en la Educación Media Superior tenemos índices importantes que abatir sobre todo en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y bueno agradecer el espacio a nombre de nuestra directora general la maestra Candita Gil No, al contrario esta es su casa cuéntenos un poco qué se encuentra en este MOOC quién lo puede tomar para quién está dirigido Está dirigido principalmente para los docentes también es importante comentarles al auditorio que no solamente los docentes los pueden tomar también los administrativos y el personal directivo no se necesita experiencia previa lo importante es justamente esta intención de poder primero conocer a los chicos saber de su entorno conocer también estas problemáticas que los jóvenes tienen para poder trabajar con ellos un proyecto de vida que les permita continuar sus estudios a nivel superior o bien insertarse en el mundo laboral a través de los temas del profesional técnico está dividido en dos grandes unidades es un curso de 20 horas es bastante accesible estamos pretendiendo que el participante le dedique al menos una hora al día es decir en cuatro semanas pudiera estar concluyendo este curso de abandono escolar la primera unidad está desarrollada para que el participante conozca el entorno de los jóvenes entienda el tema del abandono escolar y la segunda unidad es para que a través de estos temas institucionales que ya tenemos como el tema de Constrúyete como el programa de Yo No Abandono puedan irse articulando y él mismo desde su propia perspectiva y su propio entorno pueda ir trabajando estrategias que permitan que el joven concluya su educación media superior que es finalmente lo que queremos ¿Por qué es tan importante doctor que los docentes aprendan a evitar el abandono escolar en esta etapa? Bueno finalmente lo que nosotros queremos es que el joven desde su nivel básico vaya transitando por el nivel medio superior nos ha sucedido que bueno en muchas ocasiones los jóvenes que abandonan están esperando que alguien vaya y los busque y regresen oportunidades para los jóvenes hay tienen un sinnúmero de problemas que pudieran estar enfrentando como cualquiera de nosotros y la intención finalmente es poderlos regresar al ámbito educativo que puedan concluir pero que además desarrollen un proyecto de vida este curso MOOC tiene como principal prioridad el entender al joven desde el ámbito escolar la intención justamente será que termine esta educación media superior y logre insertarse o bien en el campo laboral porque tenemos algunas instituciones como es el caso del CONALEP que otorgan estos beneficios de ser profesionales técnicos e insertarse en el mercado laboral pero sino ir a transitar al nivel superior que es finalmente lo que nosotros queremos la prioridad número uno en media superior y para el colegio justamente es el tema de reducir el abandono escolar a niveles importantes y que bueno se pierda la menor cantidad de jóvenes y esto pues traerá como consecuencia muchos beneficios no solamente para el sector educativo sino para la sociedad y qué importante es que esta labor que ustedes llevan haciendo desde hace muchos años que es tratar de prevenir el abandono escolar y que los jóvenes estén preparados desde una edad temprana para enfrentar el mundo lo traduzcan ahora estas herramientas tecnológicas que se comunican mucho mejor con las nuevas generaciones ¿cómo se pueden inscribir las personas? Bueno a través de la plataforma México X en el dominio que ya todos ustedes conocen es un curso gratuito está completamente en línea es una duración de 20 horas y bueno si ustedes pueden crear la cuenta o loguearse a través tanto del Facebook como de Google y crear la propia cuenta para que se puedan inscribir no tiene costo de hecho las inscripciones culminan el día 9 y el curso lo arrancamos el día de mañana la verdad es un curso bastante accesible nos preguntaban mucho oye necesito tener experiencia sobre este tema no no es necesario lo importante es tener esta empatía primero con los jóvenes y tratar de entrarle al toro por los cuernos que es el tema del abandono escolar pues muchísimas gracias por estar aquí en México al día ya lo tendremos de vuelta que nos cuente cómo les fue con todo gusto todos nuestros colaboradores de México X siempre nos dicen que tienen muchísimo éxito en México X y eso les augura y sin duda la mejor plataforma y esta es su casa gracias muchas gracias gracias a ustedes vamos de regreso con ustedes Pati Omar gracias Ana Cris y gracias a tu invitado y por supuesto es momento de un respiro de una reflexión con Cris Pando Mereces lo mejor de la vida no porque alguien te lo diga o te dé el permiso para que así sea sino porque sabes en el fondo de tu ser que es así tienes todas las razones del mundo para sentirte maravillosamente bien por todas las cosas que has hecho tienes la capacidad de construir sobre todo ese valor todas esas cosas buenas sobre tus propios dones únicos y especiales ahí donde ahora te encuentras es un excelente lugar para estar porque estás en una posición desde la cual puedes marcar una verdadera diferencia concretando y expresando tus más profundos sueños y valores claro que las cosas no son perfectas y que la vida está llena de complicados desafíos sin embargo escondido en esos desafíos hay verdaderos tesoros porque tú tienes lo necesario para atravesarlo satisfactoriamente tú sabes lo bien que se siente conseguir algo positivo y pleno presta atención a ese sentimiento que te conecta con tu objetivo y tu capacidad de concretar grandes cosas todo aquello que puedas imaginar mereces hacerlo realidad decida hacer que todo en tu vida sea digno de la persona única y valiosa que tú eres siempre interesante estas reflexiones de Cris Pandora vamos con Carla Centíez quien nos presenta lo mejor de nuestra cocina con sabor de México buenos días soy Carla Centíez bienvenidos a sabor de México el día de muertos es sin lugar a dudas una de las celebraciones más importantes para nosotros los mexicanos su importancia cultural es innegable por lo que en 2003 la UNESCO declaró a estas fiestas rituales como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad ya en otras emisiones de sabor de México hemos abordado algunos de los elementos que son parte importante de esta festividad como el pan de muerto y la relevancia de la comida en los altares hoy quiero compartirles otro componente infaltable de estas fechas las calaveritas de azúcar esos dulces en forma de cráneos que empleamos para adornar el altar de muertos y que es común regalar a las personas para conmemorar estos días por lo que en los mercados populares y entre muchos ambulantes sobre todo en el centro del país abundan los puestos de calaveritas de azúcar de acuerdo con algunas versiones este dulce tiene reminiscencias prehispánicas ya que algunas culturas mesoamericanas construían altares llamados zompantli confeccionados con cráneos hechos de barro y algunos labrados en piedra sin embargo el azúcar materia prima de esta golosina llegó con los europeos tras la conquista ya en el siglo XVII algunos conventos como el de San Felipe de Jesús elaboraban calaveritas en pasta de alfeñique que es una mezcla de azúcar clara de huevo jugo de limón y una planta llamada chauple la cual vaciaban en moldes hechos de barro con la forma del cráneo para finalmente decorarlas con betún de clara de huevo azúcar y colores vegetales vale la pena mencionar que cada año se lleva a cabo en Toluca Estado de México la feria del alfeñique la cual permanece hasta el 2 de noviembre la técnica no ha variado mucho desde entonces al azúcar se le agrega un poco de limón y se calienta hasta formar una masa líquida la cual se sigue vaciando en moldes de diferentes tamaños una vez seca se decora con azúcar glas pintada con colores vegetales para destacar los ojos espirales de colores decorando todo el cráneo y en la parte superior el nombre de la persona a quien va destinada actualmente las calaveritas no solo son de azúcar también son elaboradas de chocolate amaranto pepitas de calabaza nueces o cacahuates incluso en el Estado de México están hechas con pasta de almendra estas fechas sin duda son una buena ocasión para disfrutar y conocer más de nuestras tradiciones gastronómicas si quieren descubrir otras delicias de nuestro legado culinario los invito a visitar mi página web saborearte.com.mx y a seguirme como Saborearte en redes sociales nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México así es vamos al resumen el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que las policías militar y naval seguirán ejerciendo tareas de seguridad para los veracruzanos la Secretaría de Educación Pública informó que esta semana concluirá el regreso a clases en la Ciudad de México en el estudio Armando Hernández Cruz presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México nos habló sobre la elección de la Comisión de Derechos Humanos en la capital del país el trabajo de la comisión se apoya mucho en el trabajo de organizaciones no gubernamentales sin embargo en temas de derechos humanos lo que se esperaría es que las organizaciones sean propositivas y en esta ocasión lo que vimos desgraciadamente pues es un grupo de organizaciones descalificando a algunos de los aspirantes lo cual no me parece que sea un mecanismo adecuado en noticias internacionales el cuerpo aéreo del ejército estadounidense admitió no haber agregado los antecedentes violentos de David Kelly el atacante de la iglesia de Texas en el registro oficial de la fuerza pública lo que hubiera bloqueado su acceso legal a las armas y en los deportes la selección mexicana ya se encuentra en Europa para enfrentar a Bélgica muchísimas gracias un placer que pasen un excelente martes mañana nos vemos con más información seis y media así es siempre lo voy a recordar que este es un esfuerzo informativo de televisión educativa muchísimas gracias a usted por su atención hasta luego paso la vida a Bélgica